Música Estando de juerga un día yo compuse una canción Para que mi rumba baile a son del borigongón Les quiero cantar a ustedes mi rumba de corazón Y decirle a mi compadre que este mundo es un traidor Y decirle a mi compadre que este mundo es un traidor Y decirle a mi compadre que este mundo es un traidor Y decirle a mi compadre que este mundo es un traidor Y decirle a mi compadre que este mundo es un traidor Y decirle a mi compadre que este mundo es un traidor Y decirle a mi compadre que este mundo es un traidor Y decirle a mi compadre que este mundo es un traidor Y decirle a mi compadre que este mundo es un traidor Y decirle a mi compadre que este mundo es un traidor Y decirle a mi compadre que este mundo es un traidor Y decirle a mi compadre que este mundo es un traidor Y decirle a mi compadre que este mundo es un traidor Obvio, 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 ob ¡Ale, mira! ¡Qué bonito!